¡Oh! ¡Ah, muñejo! ¡Lio, que alta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va, va, 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 va! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ah, tira, 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 tira! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, tú! ¡Regáname estos dos metros! ¡Vamos, llegada, llegada, llegada! ¡Sí, qué buena! ¡Ahí, tira, 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 tira! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Va, va, 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 va! ¡No me lo prendes, arroz, me! ¡No me lo prendes! ¡Dale! ¡Ataca el balón! ¡Ni mire, ni mire! ¡Ni mire, ni mire! ¡Míralo, qué buena, tío! ¡Qué buena, qué bien! ¡Morra, morra, morra! ¡Morra, morra! ¡Qué buena, coño! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Morra, morra, morra, morra! ¡Morra, morra, morra! ¡Morra, morra, morra! ¡Qué buena! ¡Morra, morra, morra, morra! ¡Morra, morra, morra, morra! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya sacaría la chilena adelante, ¿no? ¿No le hiciste la foto? ¿Sí o no? Es que es difícil A un portero Si le cogen llegando es difícil ¡Va, va, va, va! ¡Hay cristal! ¡Mátalo, mátalo! ¡Vamos, pon la bola! ¡Mátalo, mátalo!